¡Suscríbete al canal! 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 Y tenemos que llevar de la casa a nuestra bailarina Es la delante, es la delante Y es la de la Mónica, bienvenida La buena, la buena, la buena Paulita, Paula Alejandra, Paula Paula Chuba, con nuestra bailarina Aunque tú me has rechado en el abandono Y allá has muerto todas mis ilusiones En vez de como decirte como un sueldo todo En mis sueños de colmón, en mis sueños de colmón De bendiciones Que no me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo de amor mi santa, aunque me encuentre morir Y yo voy Que no me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo de amor mi santa, aunque me encuentre morir Tu enora es en la noche, yo no quiero sufrir Contigo de amor mi santa, aunque me encuentre morir Amor de limonero, amor de limonero Si me gané y se atacar, tienes que darme un beso Que tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Conmigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Ay, contigo, 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 amiga, amiga Ya me voy hasta el mundo, si tú sigas bailando así Yo no sé qué puede pasar aquí Que tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Conmigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir ¡Ven, Eva! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Un beso delante Un beso delante ¡¡Ven, ven! Un beso delante ¡Ven, ven! Yo no quiero superar, yo no quiero sufrir, conmigo me voy en mi santa aunque me cueste morir. Acuérdate hacia arriba, o apérdate hacia abajo, acuérdate como quieras, pero no me la debajo. Yo no quiero superar, yo no quiero superar, conmigo me voy en mi santa aunque me cueste morir. Un gran dinero de amor, conmigo me voy en mi santa aunque me cueste morir. Yo no quiero superar, yo no quiero superar, conmigo me voy en mi santa aunque me cueste morir. No quiero superar. Yo no quiero superar, yo no quiero superar. Yo no quiero superar.